Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que el Team Infierno pacta repartirse al premio millonario de la Casa de los Famosos México, el público y Galilea Montijo así reaccionan. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. A tan solo un par de días de que se celebre la gran final de la Casa de los Famosos México, los integrantes del Team Infierno han impactado a los fans del programa al pactar repartirse por partes iguales los 4 millones de pesos, que son para el ganador del primer lugar. Sin embargo, ni los fans ni la misma Galilea Montijo estarían contentos con dicha decisión. Luego de que el programa Veo como Canta le regalara el viaje a Italia para uno de los participantes, los habitantes decidieron que dicho premio sería otorgador para el quinto finalista, quien saldrá del reality show hoy viernes 11 de agosto. Sin embargo, la dinámica del juego tuvo un giro inesperado cuando todos se reunieron en la cocina, no solo a pactar al ganador del viaje, sino también para jurar frente al público que no importa quién sea el ganador del primer lugar, los 4 millones de pesos se repartirán en cantidades iguales. Me llenarito, para que no me empiecen a chingar, a decirme ¿por qué chingar, Osur? Porque tú no, cálmense, porque tú no lo viniste y no somos una... La decisión del Team Infierno no solo no le cayó bien a los fans de la Casa de los Famosos México, sino hasta la misma Galilea Montijo le pidió a los participantes que no repartieran el dinero durante su visita de este jueves. La conductora ingresó a la casa para realizar la dinámica de las cartas que recibieron los habitantes por parte de sus familiares, así como para presentar a Los Ángeles Azules y a María Becerra, quienes interpretaron sus mayores éxitos. No repartan la lana, no sean gachos que ganen. Por otro lado, el compromiso de los participantes sería tan firme que ignoraron el comentario y siguieron firmeza en su postura al menos de que la jefa anuncie que esto no se puede hacer, pero hasta el momento no se ha declarado nada al respecto. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.